Ella está luchando por su vida, porque es una guerrera. Pero ya no resistió, ya no resistió. La trataron de reanimar en tres ocasiones el día de hoy, pero ya fue imposible. De hecho, un día antes estuvimos a misa, estuvimos por los seis años de fallecido de su papá, mi abuelo. Estuvimos, lo picamos, un día normal, porque él no sufría una enfermedad. O sea, un día crónico riendo, ¿no? Y pues, ¿quién iba a saber que al otro día ya no volvería a estar con él? Que nada, ahorita que sea responsable la persona de todos los daños, que vaya a tener mi hija. No tanto ahorita, sino a futuro, sí exactamente las secuelas, porque también mi hija se va a quedar sin trabajo ahorita por lo mismo. Un año nosotros como familiares no tenemos ningún avance. Lo que sabemos es que salió una orden de aprehensión en contra del responsable del accidente y que al momento el comandante a cargo del caso, pues no ha informado ningún avance. Este martes 9 de octubre se cumplió un año del colectivazo de la Ruta 91 sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, que cobró cuatro vidas y dejó más de una decena de heridos. Hasta la fecha, al culpable no lo alcanza la justicia. Pues ha sido un año difícil porque perdimos a nuestros seres queridos, perdimos a una gran hermana, a una gran mujer. Creo que todos perdimos mucho con la partida de mi hermana María. Las familias de las víctimas temen por un posible tráfico de influencias. No se explican por qué el responsable sigue libre y exigen a las autoridades actúen en consecuencia. El llamado sería que por favor hagan algo, que no quede impune la muerte de nuestros seres queridos, que se pongan en nuestros zapatos y que por el descanso del alma de cada uno de ellos, hagan justicia, que hagan su papel. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.